8 de la mañana con 25 minutos y vamos a establecer comunicación con la periodista Magalí Alvarado porque ya hay reportes de las autoridades del INAP donde indican que el año 2020 fue un año donde varias plagas afectaron distintas hectáreas de bosques. Magalí, vamos contigo, adelante, te escuchamos. Así es, amigo televidente, compañeros, allá en el estudio es un gusto poderles saludar en esta primera emisión. Quiero comentarles que tenemos información importante para todos los guatemaltecos y este específicamente se refiere a las plagas que pueden afectar al territorio nacional y es por eso que nosotros hemos consultado a expertos, en este caso de nuestra campaña, Ronnie Albanese, él es jefe de protección forestal del INAP. Para que Ronnie nos pueda comentar un poco más acerca de estas plagas que han afectado durante años a la producción guatemalteca y cuál es el impacto que esta puede causar en los bosques forestales también. Buen día, existen varias plagas forestales en Guatemala y hay una que es muy impactante ecológicamente y económicamente que es la del gorgojo del pino. Esta puede llegar a afectar bosques naturales, bosques nativos de pino y así mismo plantaciones de pino, pero no solamente existe la plaga del gorgojo, sino que existen otros insectos y otras enfermedades, algún tipo de hongo que el estrés y otros factores ambientales pueden debilitar a los árboles y permitir el ingreso de estas plagas o enfermedades. Ronnie, ahora estamos observando precisamente algunas de estas plagas. Si usted nos hacía la comparación de tres de ellas, si usted nos puede comentar un poco más acerca de esto. Sí, la que están viendo ahorita es el gorgojo del pino, que es un insecto, es un escarabajo muy pequeño que se encuentra en los bosques de pino. Es una plaga muy histórica, es un insecto nativo de los bosques y que no solamente se encuentra en Guatemala, sino que este insecto se distribuye desde Canadá, Estados Unidos, hasta el norte de Nicaragua. Entonces, no solamente lo tenemos en Guatemala, es un insecto que vive en los bosques de pino, pero cuando se cumplen varios factores como estrés, sequías prolongadas, pueden dañar incluso hasta causarles la muerte a los árboles. Ronnie, es importante esta información para que los guatemaltecos también la tomen en cuenta y puedan proteger los bosques guatemaltecos, ya que tomemos en cuenta también que esto es una pieza clave para el medio ambiente. ¿Cuál es el procedimiento que se debería realizar para evitar que este gorgojo pueda afectar a más de estos árboles? Sí, hay muchas acciones preventivas y una de ellas es el monitoreo constante, entonces por eso a la población, a los dueños de bosques, se les pide que hagan monitoreos constantes durante todo el año y más en esta temporada seca, donde los árboles se encuentran un poco más estresados. La otra acción también es el manejo forestal, con el manejo forestal nosotros garantizamos la salud de los árboles porque estamos manejando los árboles, los bosques y propiciando los árboles que sean más sanos, más resistentes a cualquier daño de plagas, incluso hasta de sequías. Y para cualquier, o en este caso para la afectación del gorgojo del pino, el método que se debe de implementar es el derribo de los árboles, es un tratamiento muy necesario porque este ayuda a detener el avance de esta plaga, pero únicamente de los árboles que están siendo afectados. Muy bien, Rony, para finalizar, si usted nos puede indicar si se tiene una proyección de cuánto pudo afectar en años anteriores este tipo de plagas o cuánto podría afectar incluso en este 2021. Sí, bueno, hemos tenido brotes epidémicos, por ejemplo, en el 2003, que afectó alrededor de 2 mil hectáreas en el municipio de Poptúmpetén, y actualmente, o en el año 2020, este insecto afectó alrededor de 170 hectáreas, de las cuales se manejaron los árboles que fueron afectados, pero también se está garantizando la recuperación para tener bosques nuevos y bosques sanos. Muy bien, esto es importante, amigo televidente, para que usted lo pueda tomar en cuenta y pueda realizar todo el proceso que ya nos acaban de indicar los especialistas, en este caso Rony, para que pueda proteger los árboles guatemaltecos, ese medio ambiente que todos sabemos que es de suma importancia para nuestro país. Al momento, estos son los detalles que nosotros le podemos relatar y con imágenes de mi compañero Juan Carlos Calderón, yo retoré.